De Alrocero De Alrocero Voy para Marcané Llego a Puerto Voy para Mayarín De Alrocero Voy para Marcané Llego a Puerto Voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar serían arena como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar serían arena como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo que veo y así no puedo llegar en aquel tronco que veo que veo que veo que veo que veo en aquel tronco que veo que veo que veo que veo que veo en aquel tronco que veo que veo que veo que veo que veo excluir de alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí, de alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí, de alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí. Gracias por ver el video.